Honorarios de abogados en contratos de compra y venta en Florida. Lo que debes saber de la cláusula 17. La cláusula 17 ofrece una guía esencial sobre los honorarios de abogados y proporciona claridad sobre quién es responsable de estos costos y cómo se manejan en el contexto legal de Florida. En Florida, estos honorarios pueden variar y su responsabilidad es negociable entre comprador y vendedor, dependiendo de factores específicos de la transacción. Transacciones más complejas generan mayores honorarios. Los profesionales más experimentados suelen tener tarifas más altas. La ubicación geográfica puede afectar el costo de los servicios legales. Es aconsejable comparar las tarifas de diferentes abogados. Consulta por servicios con tarifas planas para mayor previsibilidad. No temas negociar los costos, servicios ofrecidos y los honorarios de abogados asociados. Este conocimiento te empoderará para negociar de manera informada, contribuyendo a una experiencia de compra o venta más segura y transparente. Recuerda, este video no sustituye el asesoramiento legal profesional. Para consultas específicas, contacta a un abogado calificado en Bienes Raíces en Florida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!